El asesinato de Fernando Pastorizo, a raíz de la película que se acaba de estrenar con la ficción, ¿no? Sobre el caso real que llevó a la primera mujer argentina, la más joven, con una cadena perpetua. Esa es Nair Galarza. Lo que tenemos es acceso a la pericia psicológica que se le hizo a Nair Galarza. Fundamental para entender, ¿no es cierto, Martín? ¿Qué llevó a Nair o qué hizo que Nair tuviera, no sé, ese impulso y el hecho de haber matado a quien era su novio, ¿no? No solamente eso, Mariana, sino también entender qué es lo que Nair le quería contar a la justicia. Porque esto que vamos a ver es Nair, de alguna manera, hablando con la justicia. Esto es, ¿cuánto tiempo después del asesinato? Esto es algunos meses después del asesinato. Con Nair hablando a la justicia en una pericia, está bien, quien está adelante no es ni un juez ni un fiscal, es un psicólogo especializado. Y ella cuenta algunas cosas, otras cosas prefiere evitarlas. Entonces, hace hincapié en lo que evidentemente a ella le interesa que se sepa en esa pericia. Pero te aseguro algo, Mariana, es sumamente reveladora y fue sumamente reveladora para lo que luego fue la condena. Lo que dice Nair acá es clave, es fundamental. Yo te iba a preguntar, ¿por qué es tan importante esta pericia y qué rol tuvo en la condena? Fundamental, fundamental. Por supuesto que en el juicio contra Nair Galarza, lo más importante fueron la pericia balística, la trayectoria de la bala, cámaras de seguridad, testimonios y demás. Pero como en todo juicio, la pericia psicológica, psiquiátrica, juega un rol fundamental, clave para poder entender qué pasa por la cabeza de esa persona que está siendo juzgada. ¿Qué vivió antes y qué vivió en ese momento? ¿Qué es lo que quiere contar y qué es lo que no quiere contar? ¿Qué expone y qué prefiere ocultar? Y para saber también qué tan consciente de sus actos era. Absolutamente. ¿No? En el momento que estaba sucediendo aquello. Absolutamente. Ella habla de todo en esta pericia. Vamos a escuchar a Nair hablando como pocas veces se la ha visto. Yo no lo vi nunca eso. Me hubiera gustado verlo antes. Inclusive hubiera sido un material muy importante cuando la fuimos a entrevistar. Pero bueno, tuvimos acceso ahora y te lo vamos a mostrar en partes. Vamos con la primera parte. Me sentí cómplica. ¿Y qué interés? Una cosa negativa. Una negativa. ¿Te acordás de que vos querías? ¿Qué interés? No todo. ¿Qué interés? No todo, que no se entiendes. ¿Qué interés? ¿Qué interés? ¿Por qué? Sí, yo no lo he contado. Todo lo he contado. Pero estaba mal igual. Bueno, acá un poco queda en evidencia esta relación que existía entre ellos, ¿no? Violenta, de toxicidad. En donde ella dice que no hablaba con mucha gente y que guardaba dolor. Sí, y ella utiliza una palabra que es clave, que después la vamos a escuchar mucho en el juicio, que es la palabra depresiva. Según Air, una de las cosas que más le dolía a ella que le dijera a Fernando, siempre en el tren de las oposiciones y lo que dice Air, es que le dijera depresiva. Bueno, algo que le dolería a cualquiera, ¿no? Que le dolería, sí, por supuesto, pero la verdad que es espantoso, pero quizás en una relación talara que alguien alguna vez te diga depresivo, depresivo, si pasan otras cosas que da. A ella particularmente la palabra depresiva. Bueno, claro, eso, no es lo mismo a alguien que quizás no siente ningún tipo de depresión, si le dicen depresivo no le va a generar nada, a ella particularmente no. Si no sentís que tenés una tendencia, no te afecta. Claro, evidentemente. Ella, la palabra depresiva, por eso esta primera parte fundamental. Porque también había otras cosas hirientes. Seguro que decía ella, claro, había otras cosas. Pero eso era lo que le afectaba. Pero la palabra depresiva se escuchó bastante en el juicio, porque era algo que particularmente a Air le molestaba que Fernando le diga depresivo. Y también ella se hincapió en las cosas que no contaba. Claro, exactamente. En cosas que guardaba. Cosas que se guardaba para ella. Cosas que se guardaba para sí. Ahora, particularmente, digo, ¿no? Esta pareja de adolescentes en su momento, y que pasa con muchísimas parejas todo el tiempo y que lo escuchamos, digo, los padres, tanto de ella como de él. Oye, ¿cuántos se metían en esta relación tóxica? Lejos de justificar el desenlace, ¿no? Pero digo, en esta pareja tan tóxica que se escucha, que se termina sabiendo. Los padres de ambas personas se metían, estaban al tanto. Poco y nada. Y yo creo que poco y nada, evidentemente. El padre de Air sí. Porque el padre de Air sabemos que sí. Digo, la protegía lo decíamos ayer. Sí, pero no sé si es de un lugar de diálogo. Perdón, si vos, si yo, ahora les pido a todos esto, que piensen en que tienen una hija de 17, 18 años. Y vos conocés que estás sufriendo ese maltrato psicológico. ¿Llevás al novio de vacaciones a Brasil? No. Probablemente no. Igual acá a Air. Igual acá a Air. Igual acá a Air. La familia de Air llevó a Fernando de vacaciones. Igual acá a Air. Pero en ahí no está. Pero en ahí no está. ¿Se habrá enterado a Air? No lo sé, esto los conozco. ¿Se habrá enterado que Fernando se iba a ir de Gualeguaychú? Bueno. ¿Y que se iba a vivir a otra ciudad? Creo que era Paraná la ciudad con un amigo con quien ya habían visto alquiler. No recuerdo bien si en el juicio quedó comprobado si ella sabía o no sabía de esta situación. Pero eso es una realidad. Fernando ya tenía todo arreglado para irse de Gualeguaychú. No sabía. Para irse a otra ciudad. Creo que esa ciudad era Paraná. Y hasta con su amigo ya habían buscado alquiler. ¿Vos decís que él no había hablado de esto con ella? No recuerdo si lo sabía o no lo sabía. Pero que eso pasó, eso era así. Por supuesto que nada de lo que estamos hablando justifica lo que pasó. Nada. Pero bueno, se trata de entender la cabeza de esta chica que cometió este acto tan terrible. ¿Franco, ibas a decir algo? No, no, a mí me parece que en la mayoría de los casos, decía Martín, bueno, una familia, un padre nos llevaría de vacaciones a Brasil a un sujeto tan problemático. A la vez creo que hay familias que sí. Probablemente sean pocas. Probablemente a todos nosotros nos resulten extrañas. Pero probablemente haya quienes, con tal de retener al novio de la hija, de algún otro modo. O de hacer feliz a la hija. Exactamente. Y de consentirle. Bueno, lo retienen a como dé lugar, ¿no? Es difícil de entender. Entiendo que es un parámetro que es ajeno a la mayoría, pero es un parámetro posible. Y hay una, ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la pericia, hay algo que se ve muy claramente, que es que a Nair le costaba hablar, le costaba expresar sus sentimientos, le costaba decir lo que le pasaba, ¿no? Con su novio, con su familia, con todo. Así que, ¿cuánto se sabía de lo que a ella le estaba ocurriendo? De lo que a ella realmente le pasaba. No sé, si hablaba con la mamá o no. Ella dice que le contaba a la mamá o que la mamá le preguntaba. En la película se ve claramente que es una familia silenciosa. Sí. Que no se habla de lo que hay que hablar, ¿no? Una familia con cierto secretismo en algunos puntos y sin duda. Y tratando de no activar determinadas situaciones. En la película se ve la versión de ella y para mí esto demuestra la cabeza perversa que tiene y tenía esta chica. Vamos a hablar de acá, me parece que no hay nada entendible de esta chica, que estás hablando de una chica enferma, enferma en el sentido de que es una chica que puede ser perversa o la patología que haya tenido, hablando de maldad. La patología la dice claramente la pericia, luego les vamos a contar, vamos a seguir viendo parte por parte y vamos a hablar con el abogado de Nair en un ratito. Muy interesante hablar con él porque hace un tiempo, ayer creo que estuvo con ella, ¿no? Ayer, para saber también cuál es la percepción de Nair de la película, que entendemos que es su versión, pero cómo lo está viendo y cómo está Nair en este momento. Pero primero vamos con la pericia nuevamente, segunda parte, adelante. ¿Qué fue un paso un día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo me hace peligroso? ¿Por qué es el que era la primera vez que me decía? no, no sé qué es el ambiente. Ni me tiene un cambio de lucha cadilla. Sí, no, me le pongo un cuidado contigo. Yo siempre he pedido porque no estoy de ahí, porque tú empezas a sentir afectando. Dijo, perdón, no llegué, a partir de ahí empecé A partir de ahí empecé, me empecé a sentir así Dijo una cosa por el estilo Se le pregunta si fue algo traumático Como si uno, también es raro Porque uno no siempre identifica que es traumático A veces vivís el trauma sin saber que estás viviendo un trauma Pensás que estás angustiado y hay algo traumático Pero bueno, esto es parte de lo que son las pericias psiquiátricas o psicológicas Donde se ahonda en la psiquis de la persona Donde se trata de entender justamente si existe algún tipo de trauma Qué es para esa persona un trauma Cómo procesó o no procesó ese trauma Todo esto es necesario Y después el psicólogo o psiquiatra hace un análisis Hace una conclusión, un documento Donde explica y da su opinión sobre esa persona que entrevistó Hay que hacer también una salvedad porque las pericias son fundamentales Las pericias psicológicas son fundamentales después en el juicio Porque hubo una psicóloga, la licenciada Paday Que fue la psicóloga de parte de Nair Que fue imputada por falso testimonio Estas son algunas de las cositas que pasaban en el juicio ¿Qué dijo esa psicóloga? Dio toda una explicación a favor de Nair, por supuesto Porque una psicóloga de parte Y el tribunal entendió que todo lo que había dicho tenía una falta de rigor tan grande Que era plausible de un falso testimonio De hecho, esa mujer hace una conclusión de la pericia de Nair O saca su conclusión con una visita de menos de una hora Los jueces dijeron, en menos de una hora No podés Es imposible sacar una conclusión de la psique de una persona Si tuvieras que describir la conclusión de esta mujer Que era violencia Principalmente que sufría violencia de género Que era una víctima de violencia de género Que había sido abusada cuando era chica Que la intención era hacerla pasar Que por ahí lo es A mí me parece que se trata de instalar eso De algún modo O de intentar empujar esa posibilidad Entendiendo que la posibilidad de que Nair haya sido víctima de violencia de género No neutraliza el acto contigo Pero que todo este tiempo Todo el tiempo se intentó justamente oponer una cosa a la otra Y no están opuestas ¿Puede una mujer ser víctima de violencia de género y terminar actuando así? Claro que sí Las mujeres que no saben cómo escapar de ciertas estructuras Pueden terminar matando